El régimen bolivariano ¿Qué pensaría el presidente Chávez? Cuando no sepamos qué pensar, preguntémonos, ¿qué pensaría en esto el presidente Chávez? Podemos no tiene la menor vinculación ni financiera ni política con Venezuela. Yo recuerdo el presidente Chávez llamándome a Madrid cuando estábamos con los indignados en la Puerta del Sol, profundamente interesados, y yo pensaba, demonios, el presidente Chávez se adelantó 20 años a lo que estamos haciendo ahora aquí en Madrid. ¿Os fastidia esa asociación que se hace constantemente de Podemos con Venezuela? Nos hace daño, eso es evidente. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano... La corrupción en Venezuela es escandalosa. De ahí se volverá a demostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo. Porque el presidente Chávez, como ustedes ya saben, ha sido el líder más, más, más importante para América Latina de estos 100 años, y lo ha hecho sobre todo regalando amor. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Me emociona escuchar al comandante Selecha, mucho de... ¿En qué quedamos? Los líderes de Podemos califican a todos los que les recuerdan sus declaraciones a favor del chavismo, de cansinos, reiterativos, faltos de ideas, de desviar la atención, de no querer hablar de los problemas de España y de un larguísimo, etc. ¿Es delito tirar de hemeroteca y exigir lo que acaban de ver a los responsables de Podemos que aclaren si quieren eso para España? Ya han conseguido aglutinar, digamos, el malestar e indignación ciudadano. Ahora es tiempo de dar respuestas. Renegar de ser chavistas o marchistas no colabora en nada en la transparencia que tanto proclaman. Sepamos las 5 W esta noticia. Beato y Rojo, muy buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. La precampaña electoral de Podemos consiste en negar toda vinculación al régimen chavista, pero la realidad es que son ellos mismos los que han calificado al comandante de visionario, de ser el líder más importante del último siglo, de estar orgullosos de ser marxistas o de ser un líder que regala amor. El quien tiene nombre y apellido, no hay más que ver sus vídeos, Pablo Iglesias. Y en este caso, en el caso que hoy nos ocupa, Juan Carlos Monedero, líderes de Podemos que dudan incluso en ataviarse con simbología chavista y marxista. Y el cuando es muy reciente, hace poco más de un año. Ambos acudían a mítines de homenaje a Chávez. El onde es muy variopinto. Mítines, tertulias, actos políticos, la universidad viajaban con asiduidad a Venezuela a asesorar y proclamar las virtudes del chavismo. Incluso aquí, en Intereconomía, defendieron en plena libertad la gestión bolivariana. Y el cómo, bueno, pues no deja lugar a dudas. Una estatalización paulatina de la sociedad. Nacionalizaciones de empresas, colegios, medios de comunicación, subsidios por doquier. Básicamente el modelo implantado en Venezuela que, con datos en la mano, ha llevado al país a un desabastecimiento brutal. Nos queda por último el porqué. ¿Por qué niegan ahora lo que defendían con AINCO hasta hace poco? Editorial con Kiko Méndez Monasterio. El neocomunismo de Podemos se parece tanto, tanto al de siempre, que está convencido que puede hacer como hicieron sus abuelos políticos. Es decir, utilizar la propaganda hasta que sustituya a la realidad. No es que sean chavistas. De hecho, el chavismo es lo más moderado que se puede esperar de ellos. Y eso deberían haberlo pensado antes en Moncloa, cuando decidieron promocionarles para debilitar al PSOE. Los de Podemos mienten con toda desfachatez y contra toda evidencia. No les importa que algunos lo denuncien, porque están convencidos de que son muchos más los que les creerán. Decía Gregorio Marañón, el ilustre intelectual republicano, esa constante mentira comunista es lo más irritante de los rojos. Y así sigue siendo. Hay más noticias que repasamos en titulares. PP y PSOE registran en el Congreso de los Diputados la proposición de ley que hace efectivo el pacto contra el hijadismo firmado ayer por sus dos líderes. En el PSOE, con la polémica interna de no haberse opuesto con más determinación a la prisión permanente revisable, descartan nuevos pactos con el PP en el futuro. Las diferencias ideológicas, políticas y programáticas del Partido Socialista con el Partido Popular son abismales. Porque es inconcebible una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El paro sube en el mes de enero en casi 78.000 personas. Es el menor ascenso en el desempleo en un mes de enero desde 2007. La cifra de personas sin trabajo asciende pues a 4.525.000 personas. Malos datos también para la seguridad social, ya que pierde 199.900 afiliados. Desde el gobierno hablan de evolución favorable de las cifras. En enero siempre ha subido el paro, pero la subida de este enero es la menor desde el año 2007. Polémica ley aprobada en el Reino Unido. A partir de hoy este país se convierte en el primero en el mundo en el que la fecundación in vitro podrá hacerse con la fusión del ADN de tres personas. Dos madres y un padre. Según afirman los favorables a esta norma, se va a permitir tratar y curar enfermedades neurodegenerativas. Los detractores consideran que es un paso más en el mundo de la manipulación de los seres humanos. Primeras imágenes de Fidel Castro tras seis meses lejos de los focos. El exdictador cubano aparece en unas fotografías con líderes estudiantiles. El régimen oficial de la lista pública... Instantáneas para contrarrestar así los rumores sobre un empeoramiento de su estado de salud. Hoy en nuestra sección de los martes Economía para principiantes explicaremos un concepto del que todo el mundo habla estos días, la deuda pública. ¿Con quién está endeudada Grecia? ¿Por qué se endeudan los países? ¿Qué cosas pagan con ese dinero? Las respuestas en unos minutos. Y en los deportes, Juanma Pérez, no haya muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, finalmente han imputado al presidente del Barça. Han imputado al presidente del Barça, a Bartomeu, y la respuesta desde el Barcelona ha sido bastante airada. El comunicado oficial del Barça refleja la indignación con la que han acogido precisamente la imputación de su presidente. En unos minutos analizaremos la respuesta culé y no solo eso, sino también la actitud victimista de parte de la prensa catalana que ve que es Madrid la única responsable de estos problemas. Enseguida lo vemos. Comenzamos. Partido Popular y Partido Socialista han oficializado en el Congreso de los Diputados la firma del acuerdo contra el terrorismo islamista que ayer firmaron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. A última hora se han añadido al acuerdo Unión del Pueblo Navarro, Foro de Asturias y Coalición Canaria. Pese a la rúbrica en el PSOE marcan distancias con el Partido Popular. Aseguran que han firmado el pacto por el bien de la unidad y por una cuestión de Estado. Aún así, aseguran que en cuanto lleguen al poder derogarán la parte del Código Civil que establece la prisión permanente revisable. Es una legislación pionera y novedosa. Se coloca como los primeros o como el primer país europeo que conforme a la resolución de Naciones Unidas del año pasado da una respuesta eficaz, rápida. Nosotros vemos que después de la firma de este pacto somos más fuertes dentro y fuera de España. Estamos más unidos también dentro de España y de cara a las instituciones internacionales y a la Unión Europea. En el PSOE no se ponen de acuerdo. Fíjense cómo en un día han hecho dos declaraciones diametralmente opuestas. Desde Barcelona su líder Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a Rajoy a llegar a más acuerdos de Estado. Mientras que Madrid, su portavoz en el Congreso, aseguraba que es inconcebible más pactos con el PP por las posiciones antagónicas que mantienen. Sí que les quiero decir que me gustaría que hubiese más acuerdos en algunos elementos de fondo que necesitamos precisamente para responder al futuro. Y uno de ellos tiene que ser ineludiblemente un pacto por la estabilidad, la equidad y también la excelencia de nuestro sistema educativo. Las diferencias ideológicas, políticas y programáticas del Partido Socialista con el Partido Popular son abismales. Son absolutas. No coincidimos en la senda para salir de la crisis, no coincidimos en la reforma laboral, no coincidimos en el recorte de derechos sociales, en el recorte de la sanidad o de las becas en educación. El Partido Popular y el Partido Socialista son antagónicos. También nos podían haber acusado de la Gran Coalición en el año 2000 y a nadie se le ocurrió. Porque es inconcebible una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En el Partido Socialista la firma de este acuerdo ha producido más quebraderos de cabeza que otra cosa. Fíjense en las reacciones que vamos a ver a continuación. Las bases más radicales del partido arremeten contra la dirección por haber abierto la puerta a que se aplique la prisión permanente revisable a los yihadistas. Y es que pese a que en el acuerdo firmado ayer por Rajoy y Sánchez no hay mención explícita a la cadena perpetua, sí se hace mención al artículo del Código Penal donde se regula este tipo de penas. Es decir, a efectos prácticos, si se aplicara a los terroristas islamistas este tipo de condena. Sobre este aspecto también se ha pronunciado Felipe González. Reconoce que aunque la cadena perpetua no está en el ADN socialista, era necesario firmar este pacto de Estado en aras, dice, de la seguridad. Ojalá no ocurra la desgracia, que reclamemos unidad de todos si tenemos un posible ataque del terrorismo internacional. Después está la fina crítica de la broma que desaparece cuando hay un atentado terrible. Y entonces todo el mundo reclama que por qué no se ha hecho lo que se acaba de hacer. La tormenta que se ha levantado dentro del Partido Socialista con la actual dirección del PSOE en la cabeza es de Aupa. Veamos algunas reacciones de la prensa y de dentro del propio PSOE. Pues sí, vamos a ver algunas de las reacciones sobre todo en Twitter. Vemos, O'Donnell Orza, por ejemplo, hablaba, dice, estoy contra esa figura penal de la reforma del Código y veo el pacto perjudicial para la credibilidad del Partido Socialista. Más reacciones. Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez que ha firmado el acuerdo, dice, recurriremos la prisión permanente revisable ante el Tribunal Constitucional. Era una especie de explicación lo que daba Antonio Hernando. Defendemos la unidad contra el terrorismo, pero rechazamos la prisión permanente revisable. La recurriremos al Tribunal Constitucional y la derogaremos, decía ayer. Y hay más reacciones. Empezamos a ver reacciones de periodistas. Ignacio Escolar, director de El Diario.es. La cadena perpetua en Francia dura de media 20 años, en Reino Unido 14, en Alemania 18, en España el máximo es de 40, decía. Fernando Berlín, el niño Berlín. Grande el PP intentando que la cadena perpetua impresione a terroristas que buscan el suicidio, como dice Ignacio Cembrero. Y vamos a ver más reacciones como la de Rosa Diez, que dice, que no nos digan que esto es la panacea contra el terrorismo, déjense de bromas. Rosa Diez, cadena perpetua. Más reacciones. En este caso, Ana Pastor, sobre el pacto PP-PESOE, cadena perpetua, ni línea roja ni infranqueable. Lucía Echevarría también hablaba, el PSOE recurrirá ante el Constitucional la cadena perpetua. Entonces, ¿para qué la firma? Se preguntaba la escritora. Y vamos a escuchar ahora a Cayo Lara, quien también considera que es muy perjudicial para el PSOE firmar este pacto. El PSOE no debería haber firmado este documento. Rajoy, lo cierto es que ha colado la cadena perpetua por la puerta de atrás. ¿Quién quiere analizar el porqué de las contradicciones dentro del PSOE? Quico Méndez Monasterio. Pues sí, vea, en el universo progre, como acabamos de ver, los criminales gozan de una especial protección. Algún malpensado puede creer que esta misericordia con los asesinos está relacionada con el hecho de que, hasta ahora, la casi totalidad del terrorismo político tenga su motivación y su causa en la extrema izquierda. Quizá solo es una expresión de buenismo infantil, pero lo cierto es que las fuerzas progresistas se preocupan más de la suerte de los criminales que del abandono que sufren las víctimas. No es nada nuevo. Hace poco fue el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. La izquierda, en vez de honrar su memoria, estaba en la calle pidiendo la libertad para sus asesinos. El paro sube en enero en casi 78.000 personas. Pese a este incremento, es el menor aumento de parados en un mes de enero desde el año 2007. Con todo, el número de desempleados asciende a algo más de 4 millones y medio de parados. Enero es un mes tradicionalmente negativo para los datos de empleo debido al final de la campaña de Navidad. El gobierno se muestra optimista con los datos y es que si cogemos la evolución del paro de enero del pasado año hasta enero de 2015, la cifra de desempleados ha caído en 288.000 personas. En enero siempre ha subido el paro, pero la subida de este enero es la menor desde el año 2007 y representa casi la mitad del incremento de los últimos siete años. Considero ilustrativo que tengan en cuenta que en los últimos años el paro ha subido este mes en 144.237 personas de media. Como es habitual, desde la oposición y sindicatos se muestran críticos con los datos y exigen explicaciones al gobierno. La subida del paro y el descenso radical de cotizantes a la seguridad social lo que viene a demostrar es la gran mentira del gobierno sobre la famosa recuperación y el famoso despegue económico. Esta es la dura realidad frente a la propaganda permanente e insistente que está haciendo el gobierno del señor Rajoy y el propio señor Rajoy. Y sube en un mes que tradicionalmente aumenta, pero pone claramente a la luz algo que desde la Unión General de Trabajadores veníamos denunciando. Que la evolución del empleo en los últimos meses no podía considerarse que había un cambio de tendencia, sino que obedecía fundamentalmente a factores estacionales. Más optimista se muestra la presidenta del Banco Santander. Ana Patricia Botín afirma que España con sus reformas económicas va en la buena dirección, pero afirma que debe hacerse frente al importante reto del paro. El gran reto que tenemos por delante en España es el desempleo y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos. La buena noticia es que hemos avanzado bastante en los últimos 12 meses, se han creado 430.000 puestos de trabajo y creo que es muy buena noticia y esto es gracias a las reformas estructurales que se han hecho, que estamos creando empleo con tasas de crecimiento menores que antes. Este repunte del paro contrasta con la confianza de los consumidores españoles que sigue creciendo mes a mes. En enero se ha registrado un nuevo máximo histórico y se sitúa en el 99,6 puntos, casi casi llega a los 100 puntos. Los motivos de este optimismo de los consumidores de nuestro país es la situación económica actual y las expectativas de una mejora en un futuro cercano. Las cámaras de este informativo han salido a la calle para preguntar a los españoles si notan una mejoría en la economía. Esta es la respuesta. Los hogares españoles han reducido de forma notable su deuda, lo que supone una caída del 4,7% durante el pasado mes de diciembre. Estos datos de la nueva caída, facilitados por el Banco de España, muestran cómo el endeudamiento de los hogares ha descendido durante los últimos meses del año, excepto noviembre y junio. Pero ¿creen las familias realmente que ha mejorado la economía en sus hogares? Hemos salido a la calle para comprobarlo. Pues yo no sabría qué decirte, la verdad, que... ¿Quién dice que ligeramente, pero tan ligeramente que apenas aprecia? Sí, sí, ha mejorado notablemente, a pesar de que haya quienes creen que no, pero es razonable lo que dice el gobierno. Difícil cuestión. Pues yo creo que sí que está remontando, pero a niveles muy... o sea, muy despacito. Algunas personas sí que lo están sobrellevando, pero otras todavía no tienen mejoría. Hombre, tengo que hacer esfuerzos, pero digamos que yo creo que en general el país ha mejorado un poquito, sí. Yo creo que no, que no ha mejorado la economía. En algunos casos puede ser un poco, pero todavía queda mucho. El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, ha sido imputado por la Audiencia Nacional por un presunto delito contra la Hacienda Pública en el contexto del fichaje del delantero brasileño Neymar. Así lo ha hecho público el juez Ruz, quien a petición de la Fiscalía le cita a declarar para el próximo 13 de febrero para dar cuenta de un posible fraude a Hacienda. En concreto, el dinero que se estima podrían haber defraudado a Hacienda con este fichaje es de 2,8 millones de euros en el año 2014, cantidad que se sumaría a otros 9,3 de los ejercicios de 2011 y 2013. Sobre la polémica sobre el coste del fichaje, cifrado en 57 millones por el Barcelona en su día, la Fiscalía considera que podría ascender a los 94,8 millones de euros. En los próximos minutos intentaremos tener una conexión telefónica con uno de los periodistas que destapó este escándalo en las cuentas y en el fichaje del brasileño Neymar. Más asuntos. Vamos a hablar ahora de la remodelación que el Partido Popular hizo de su sede y que supuestamente se habría pagado con dinero de la caja B. Hacienda achaca a los arquitectos el posible delito fiscal por los más de 1,7 millones de euros que los populares se gastaron en remodelar el edificio de la calle Génova. Según este esquema, Bárcenas quedaría como un colaborador necesario de la operación. En esta línea, el juez Luz ha abierto la puerta a Hacienda para que se persone en la causa como perjudicado y realice las acciones legales correspondientes contra el Partido Popular, los arquitectos o incluso Bárcenas. En los últimos meses, los líderes de Podemos, representados por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, se afanan en negar cualquier vinculación de su partido y sobre todo de ellos dos con el régimen de Venezuela y en concreto de Hugo Chávez. Pero la realidad es que no es así. Vamos a intentar escuchar algunas de las negaciones constantes que ambos líderes hacen de su vinculación supuesta y de las loas que hacían en otras épocas al régimen venezolano. Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. ¡Savistas, secretistas del régimen! ¡No queremos traer aquí el régimen bolivariano! ¡Es mentira! Podemos no tiene la menor vinculación ni financiera ni política con Venezuela. ¿Os fastidia esa asociación que se hace constantemente de Podemos con Venezuela? Nos hace daño, eso es evidente. La corrupción en Venezuela es escandalosa. No entiendo. Hemos escuchado cómo desmienten, pero como hizo San Pedro, niegan haber admirado a Hugo Chávez. ¿Cómo van a ver a continuación? La realidad es que hasta hace no mucho, hasta hace muy poco, en muchas de sus alocuciones públicas, pues había loas hacia el chavismo. Si no, escuchen a Monedero. Yo recuerdo el presidente Chávez llamándome a Madrid cuando estábamos con los indignados en la Puerta del Sol, profundamente interesados. Y yo pensaba, demonios, el presidente Chávez se adelantó 20 años a lo que estamos haciendo ahora, aquí en Madrid. Decimos siempre que cada generación tiene que hacer su lectura con Marx. Cada generación tiene que tener su diálogo con Marx. Bueno, otro legado del presidente Chávez es que a partir de ahora, cada uno de ustedes, cada generación de ustedes, va a tener que hacer su propio diálogo con Bolívar, su propia lectura de Bolívar. Porque el presidente Chávez, como ustedes ya saben, ha sido el líder más, más, más importante para América Latina de estos 100 años. Y lo ha hecho, sobre todo, regalando amor. Y hay un legado transversal del presidente Chávez. Hay un legado que nos va a iluminar a todos. Cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos, ¿qué haría el presidente Chávez? Cuando no sepamos qué pensar, preguntémonos, ¿qué pensaría en esto el presidente Chávez? Decíamos en un programa en España con esa derecha terrible que no nos da miedo pelearnos. Y que ustedes dicen, gracias, Monedero, por ayudarnos a pelear en España defendiendo al presidente contra esa gentuza. Y yo les digo, no, gracias a ustedes por permitirme sentirme más digno defendiendo al presidente Chávez contra esa basura mediática de mi país. En un programa en España decíamos que si Chávez vivo era peligroso, ahora ausente es invencible. Y fíjense, Chávez en el recuerdo va a ser terrible. Porque nos vamos a acordar de un Chávez más de izquierdas, de un Chávez más intransigente con los poderosos. Nos vamos a acordar de un Chávez que nos va a devolver lo mejor de su recuerdo. Y ahí vamos a tener un contraste para toda nuestra tarea de gobierno. Son el pueblo de Chávez. Que no se pare este sueño, que no se pare este sueño con los pies en el suelo. Adelante, regáleme los 10 millones. Hasta siempre, comandante. Eso decía Monedero, pero no era el único en elogiar al régimen bolivariano o incluso a Chávez. Si no, escuchen a Pablo Iglesias. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano... Por recuerdo que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante Selecha mucho de menos. Hace un año los demócratas no teníamos ninguna razón para estar de luto, pero hoy sí. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Ni siquiera el cáncer podrá hacerles el trabajo sucio. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. Cambiamos asunto. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha afirmado hoy en Madrid que no hay razón para calificar al Peñón como paraíso fiscal y opaco. Picardo ha remetido duramente también contra las colas que se generan para entrar en Gibraltar, de las que ha dicho que tienen justificación política, no aduanera. En el desayuno informativo del mandamás gibraltareño no ha faltado una nutrida representación de líderes socialistas y nacionalistas de nuestro país. Ante ellos, Picardo ha dicho que quien está bloqueando la situación de la roca es España, no su gobierno. La interlocución política directa entre el gobierno de Gibraltar y el gobierno de España ha quedado rota. No hay esa interlocución política directa porque las autoridades españolas no lo quieren. Pero cuando, por ejemplo, el señor Montoro hizo las declaraciones que hizo, no me cuesta mucho dinero escribirle y dirigirle una carta y presentar al señor ministro por qué pensamos que está equivocado y cuáles son las vías que puede seguir para obtener información. Kiko, ¿cómo de grave es el conflicto que vive España con Gibraltar? Pues Gonzalo, quien piense que Gibraltar es solo una cuestión de orgullo fronterizo no ha entendido, desde luego, la magnitud del problema. Gibraltar no es solo una roca, sino una enorme lavadora de dinero negro cuya marea se ha ido extendiendo por toda la costa en forma de contrabando y de corrupción y devorando ayuntamientos desde Marbella hasta más allá de Murcia. Que los socialistas y los nacionalistas den su apoyo a esta moderna cueva de piratas tampoco es nuevo. Desde siempre piensan que cuanto peor le vaya a España, mejor les irá a ellos. Polémica en el Reino Unido. La Cámara de los Comunes ha dado luz verde a un proyecto que seguro que va a dar de qué hablar y que va a ser de lo más polémico a nivel internacional. Y es que se ha dado luz verde para que los bebés in vitro puedan tener tres padres. Esta técnica de una universidad de Newcastle creará embriones de tres padres mediante la fusión de los óvulos de dos madres y el espermatozoide de un padre. Con esta aprobación se pretende prevenir las enfermedades neurodegenerativas. Los críticos califican la medida como error histórico que puede causar cambios genéticos y causar riesgos desconocidos a futuras generaciones. Para hablar de esta novela científica que llega desde Reino Unido nos acompaña Nicolás Joube, catedrático de genética de la Universidad de Alcalá. Señor Joube, muy buenas noches. ¿En qué consiste esta técnica que permite fusionar tres ADN para concebir un niño? Bueno, pues se trata de una tecnología todavía no explorada suficientemente, pero que trata de conseguir la producción de un embrión libre de ciertos problemas que tiene el citoplasma del óvulo materno. Para ello lo que se hace es utilizar dos óvulos y el espermatozoide por medio de fecundación in vitro. De un óvulo se aprovecha el citoplasma, del segundo óvulo el núcleo femenino y después del gameto, naturalmente, el masculino, pues el tercer elemento. Por eso serían tres parentales. Señor Joube, tras la noticia conocida hoy, ¿dónde está el límite en la manipulación de los seres humanos? Bueno, el límite lo debe de marcar el sentido común y no todo lo técnicamente posible. Y esto deja todavía muchas dudas de si lo será, es realmente éticamente aceptable. El límite lo marca entonces todas las consecuencias que pueda haber, que no son tan claras, respecto a la salud del embrión que pueda salir de ahí. Hay muchas incógnitas sobre modificaciones epigenéticas, por ejemplo. Hoy es martes, toca sección Economía para principiantes y hoy nos acompaña Borja Jiménez. Borja, muy buenas noches. Hola, Adri, muy buenas noches. ¿Vas a explicarnos en qué consiste la deuda pública, por qué los países se endeudan? Bueno, un poquito para que podamos entender algunas de las noticias de las que más hablamos todos estos días. Sí, vamos a entenderlo a explicar de la forma más sencilla. Bueno, imaginemos un barrio, un barrio con determinadas casas, unas más grandes, otras más pequeñas. Bueno, en función del tamaño, en función de los ingresos que generen, unos generarán más, otros generarán menos, pues tendrán unas necesidades. Pongamos que una de estas casas necesita mil euros. Con estos mil euros va a imprimir 100 papeles en los que pone Debo 100 euros, que va a repartir a 10 personas. Además, ¿qué pasa? Para que estas 10 personas compren estos 10 papelitos necesitará algo, que va a ser una remuneración. Que una casa es grande, es fiable, es de lujo, tiene buenos ingresos, 101 euros. Con eso valdrá para devolver, pongamos, en un año un euro de beneficio. Que una casa, como la que vemos abajo en las pantallas, no es tan buena, no tiene esos buenos ingresos. Bueno, para que les prestemos este dinero necesitaremos una mayor remuneración. Si no, claro, se va a pagar todo a la casa más grande. Con los países sucede exactamente lo mismo. Si los inversores se fían del país al que le están prestando dinero, no necesitan una gran rentabilidad. Es decir, que los intereses serán menores. Aprovecharán el préstamo para guardar su dinero en un sitio seguro y que además les dé algo de beneficio. Sin embargo, si los inversores no se fían del país, para que se la compren, tendrán que ofrecer altas rentabilidades. O sea, que los intereses serán mucho más altos. Es decir, devolverles más que el país rico en el mismo tiempo. ¿Por qué los países se endeudan? Bueno, sucede igual que con las hipotecas o con los créditos. Prácticamente nadie puede permitirse pagar a Tocateja una casa entera. Por eso piden dinero prestado a los bancos que les imponen una serie de requisitos. Unos intereses y un tiempo para saldar esta deuda. Estos requisitos varían en función de la fiabilidad del solicitante. Con los países pasa exactamente lo mismo. Los países no pueden permitirse hacer frente a grandes pagos, pero quieren garantizar una serie de servicios a la población. Servicios como sanidad, como educación pública, como infraestructuras, pagos a funcionarios, pensiones u otro tipo de gastos sociales. ¿Y por qué es preocupante que un país deje de pagar una deuda? Es decir, una quita. Bueno, si un país deja de pagar, lo que debe pasar son tres cosas. Uno, es difícil que nadie vuelva a prestarles dinero, por lo que no podrán volver a hacer frente a sus gastos. Dos, crea precedentes. Es decir, que otros países van a querer hacer exactamente lo mismo, que les condonen deuda. Y tres, los que le han prestado dinero, que lo necesitan de vuelta, pierden lo prestado, que es el miedo que tiene, por ejemplo, España con Grecia. De los más de 300.000 millones de euros que debe Grecia, 26.000 millones se los ha prestado España. Nos lo va a explicar Santiago Carbó, catedrático de la Bangor Business School. Los países aspiran a más, aspiran a tener una mejor sanidad, una mejor educación, a ayudar con subsidios cuando hay problemas. Pero a veces no piensan que hay que tener lo que se llama una suficiencia presupuestaria. Es decir, una suficiencia en el ámbito de la recaudación para poder mantener esos gastos con impuestos propios y que no aumente la deuda de un modo desmedido. Tiempo ya para los deportes, Juanma. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre en Barcelona? ¿Cuáles han sido las reacciones? Hemos visto la noticia, la valoración y el alcance político de esa imputación de Rossell. Pero entiendo que es sorpresa en la ciudad condal, ¿no? Hay sorpresa, hay indignación y hay total desacuerdo. Esa ha sido la respuesta oficial del Barcelona después de que el juez Ruz imputara a Bartomeu. Según el comunicado difundido, todas las actuaciones durante el fichaje de Neymar fueron realizadas sin ánimo de vulnerar la ley. No es lo que cree en la Audiencia Nacional, donde ven elementos relevantes que aconsejan enjuiciar al club y a su presidente. El Barça avisa de que usará todos los recursos legales para defender los intereses tanto de ellos como de sus socios y que no permitirá que se dañe o desprestigie la imagen del club. Quizás la directiva culé debería plantearse que con casi un escándalo judicial por semana, el mayor desprestigio para el Barça son ellos mismos. Sin embargo, en Cataluña algunos siguen empeñados en buscar fantasmas. Después de Franco o los árbitros, ahora se apunta hacia Florentino Pérez como el origen de los problemas del Barça. Así se deduce de esta vergonzosa viñeta del mundo deportivo, donde sugieren que el presidente del Madrid dirige una supuesta persecución contra el Barcelona. ¿Para qué autocrítica cuando se puede apuntar directamente a la caverna? Mientras esta sea la estrategia en Cataluña, poca solución encontrarán a los problemas que ellos mismos generan. Y por otro lado en Valdeleva, Sanchelotti ha hablado en rueda de prensa, un día antes del partido, que el Madrid disputará contra Sevilla. El técnico ya no ha dejado muy claro su apoyo a Gareth Bale. Gareth Bale está haciendo todo lo máximo para ayudar al equipo, lo ha hecho el año pasado muy bien. Yo no creo que él ha escuchado silbatos en el partido, yo también. Creo que ha hecho dos o tres jugadas muy bonitas, que el público lo ha apreciado. Y con todos estos temas nadie debería perderse punto pelota. Os recordamos que a partir de las nueve de la noche, Alonso Caparrós, Kiko Matamoros, Jordián Jauma y el resto de Contertulios analizarán la polémica que llega desde Barcelona y repasarán toda la actualidad deportiva. Yo desde luego no me lo voy a perder, Juanma. Nueve de la noche con Alonso Caparrós. Gracias por ver el video.